Sí, hay muchos retos que superar. Desde el hecho de que el tipo de música que hacemos cuando salimos era pop y se volvió como el pop del momento. Y hoy en día es otra realidad. El pop del momento no tiene nada que ver con lo que hacemos. Entonces el reto para nosotros ha sido defender el tipo de música que hacemos o adaptarla de una manera que se siga sintiendo real y auténtica. Y que no sea incómodo para nosotros de repente decir, bueno, es que pues ahora ya no nos quedó de otra que hacer música urbana y ahí vamos, pero sin ganas. Este cómo defender eso en un mundo en el que la música pop ya cambió y cómo a la vez no quedarte como el dinosaurio que no quiso cambiar y que se quedó viejito. Hay una línea muy delgada entre lo que puedes hacer, hasta dónde llegar y hasta dónde no. Y eso ha sido un reto para nosotros en la parte musical y también en la parte del negocio. Obviamente para todos sería más fácil en términos de negocio decir, vámonos a ser urbano, pues ya hagamos esto, es lo que pega ahorita. Dejemos de resistirnos, ¿no? Este, entonces pues sí, eso ha sido como uno de los retos grandes y este, y bueno, obviamente también es todo un equipo de trabajo alrededor y cada tour, cada, implica muchas cosas, muchos retos que hay que ir resolviendo poco a poco. Tenemos muy seguido llamadas, esto es como manejar una empresa, o sea, la gente, quizás la gente cree que nos dedicamos nada más a hacer música y tocamos, o sea, decir, hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué haces todo el tiempo que no tienes un concierto? O sea, porque creen que solamente mi trabajo es tocar la guitarra esas dos horas que estoy en el escenario y ya, pero hay todo un trabajo de empresa detrás desde, desde las redes sociales, desde la planeación de muchas cosas, este, la promoción. Tenemos chats donde diario estamos tomando decisiones, llamadas muy seguido con nuestro equipo para, pues sí, para decidir ciertos caminos y este, y ese es el que yo considero que es el trabajo pesado. Ya el momento del escenario es la cerecita así del pastel en la que te dedicas a gozar, ¿no? Y a cosechar un poco de todo lo que sembraste durante meses o años de trabajo. Fíjate, mi Pablo, que recordé algo que dice José Lo, el guitarrista de Café Tacúa, que dice, es que a mí no me pagan por tocar, a mí me pagan por estar horas en aeropuertos, por estar en entrevistas, por checar temas de administración, temas con abogados, por eso me pagan. Totalmente. El tocar, puta, pues eso es un regalo, ¿no? O sea. Claro, son varios hasta gratis, o sea. Sí. Sí, 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 el trabajo es todo lo demás.